El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 77 Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Los israelitas provocaron al Dios Altísimo y se rebelaron contra Él, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y lo traicionaron, como sus padres fallaron, como un arco mal hecho. Perdona a tu pueblo, Señor. En sus colinas lo encolerizaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. Perdona a tu pueblo, Señor. Mandó sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. Perdona a tu pueblo, Señor.